Ahora bien, suministro, y tengo un instrumento y unos recursos que no tienen los demás. Pero sobre todo tengo una responsabilidad que encima nadie me obliga a tenerla, sino que la he asumido yo, libre y voluntariamente. Y como tal, yo tengo la obligación, en ese momento, de llevar adelante las previsiones, de ejecutar las partidas presupuestarias y ayudar a Extremadura, porque no solamente lo necesita, sino que es de justicia invertir en esta tierra. Y porque, además, no por Extremadura solo, sino porque la línea hasta Lisboa ya no es de Extremadura, es de España. Y es un vínculo con nuestros hermanos portugueses. Por lo tanto, es estrategia nacional, pase por Extremadura, o como el corredor mediterráneo, pase por donde pase. Pero cuando dice eso de que yo me he llevado los recursos de los extremeños al corredor mediterráneo, porque yo soy valenciano, habrá cosas más absurdas, habrá cosas más… No lo voy a calificar, pero ¿cómo voy a detraer esos fondos de la planificación? Si está asignado, está asignado. Pero, además, ¿dónde lo ha visto? ¿Que ha adelantado los plazos del corredor mediterráneo? Pues lo único que he hecho es ratificar los que ya venía diciendo el Gobierno anterior, igual que he hecho ahora con las previsiones ferroviarias para Extremadura. Ratificar las previsiones del Gobierno anterior, y no porque ellos estuvieran licitando, porque en todo el primer semestre, hasta que no hemos llegado nosotros, no se ha licitado. No ha habido ningún impulso. Solo un 3% de las licitaciones se produjeron en esos seis primeros meses. El 97% de las licitaciones las hemos impulsado nosotros. El 97% de las licitaciones se produjeron en esos seis primeros meses.